perfecto estamos de regreso en el programa de los desvelados entramos de hielo a nuestra segunda hora de programación transmitiendo en vivo en directo para todos ustedes desde las calurosas montañas rocayosas para toda nuestra gente a lo largo y ancho de la unión americana y partes de la república mexicana nuestras líneas telefónicas siguen abiertas es el 5 6 2 9 0 4 48 22 de la república mexicana 800 6 81 18 47 así es a través de las redes sociales pueden enviarnos sus mensajes en twitter bajo los desvelados en facebook los desvelados víctor camacho y desvelados recuerden que puede apoyar la tienda de los desvelados nos va a dar mucho gusto el que usted pueda encargar alguno de estos productos únicamente la unión americana podemos enviarlos si usted está buscando el aceite de rateros está buscando un llamador de ángeles algo un regalo diferente porque le gusta la geometría sagrada hay hay diferentes símbolos entre ellos el pentagrama está el de lo está el de cómo se llama el general lo como tipo generadores de reiki también también hay símbolos runas también tenemos lo que es el flor de la vida el este cómo se llama el de salomón que también el símbolo de salomón símbolo de salomón de los chakras y bueno nos va a dar mucho gusto el que usted pueda encargar alguno de este salormundo que muchos desvelados también les gusta es una media luna con un cuarzo así es tenemos pulseras también de diferentes este colores de los chakras en cuarzo y también tenemos con simbología de hilo rojo el las de hilo rojo y azul traen como la manita de fátima una ranita un elefante un buda siete diferentes amuletos y bueno para aquellos que les gusta el cargar algo así bueno compra algo también y está apoyando así que le agradecemos muchísimo únicamente la unión americana podemos enviar estos productos llamando al 5 6 2 9 0 4 4 48 22 pero si usted se encuentra en el estado de yuta estamos ubicados en el 15 0 0 west 35 south en la ciudad de west valley local de 36 sábado y domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde por teléfono únicamente atendemos las lecturas del tarot terapéutico y las terapias emocionales puede llamarnos de la república mexicana al 800 681 18 47 bueno pues fíjense que científicos están estimando de una peligrosa tormenta geomagnética también denominada solar que azotaría nuestro planeta pues este día y mañana advirtió el jefe del instituto de investigación de defensa civil y situaciones de emergencia en rusia esta tormenta podría afectar el funcionamiento de los dispositivos electrónicos las instalaciones de comunicaciones canales de telecomunicación advirtió didenco en una conferencia a los expertos del instituto de física levedev de la ciencia de la academia de ciencias de rusia este especialista precisó que este fenómeno este fenómeno podría golpear la tierra el 28 y 29 de julio o sea que ya estamos en plena tormenta y las tormentas solares comprenden pues una perturbación temporal de la magnetósfera terrestre causada por una onda de choque de viento solar o una inyección de masa coronal una onda de radiación que se desprende del sol estaba checando la página precisamente de este instituto o laboratorio de rayos x de astronomía del sol en rusia y pues aquí se ve muy tranquilo todo dice dice aquí que está en verde o sea que es calma geomagnética pero no sé no sé de dónde habrán sacado ellos algunos datos o no los pusieron aquí pero no sé les digo aquí se ve en los reportes de que no habrá tormenta en las próximos 20 días y en el transcurso de las próximas 12 horas pues también se ve muy tranquilo vamos a ver de dónde sale esta información pero bueno mencionan ellos de que estamos en plena tormenta geomagnética tormenta solar que podría afectar pues sobre todo canales de telecomunicación instalaciones de comunicaciones dispositivos electrónicos algunas personas que también son muy sensibles no a las ondas electromagnéticas podrían sufrir dolor de cabeza dolor de cuerpo algunas náuseas etcétera así que vamos a ver qué más información hay al respecto de esta situación de esta famosa tormenta en la cual estamos en este momento y rapidísimo déjenme contarles de pues acerca de a los que aman los robots pues ingenieros de japón han estado trabajando para dar vida pues a una réplica de un robot de tamaño real de manera espectacular imagínense 20 metros de alto es como si fuera un cohete espacial no a veces conocido como la guerra de las galaxias de japón la franquicia de larga duración gundam presenta dos gigantes tripulados vistos por primera vez en una serie de caricaturas en 1979 que se llamaba o se llama móvil suite gundam después de haber ganado más de 5 mil millones gundam es una de las 15 franquicias de medios de mayor recaudación en la historia ahora en honor a su éxito pues estos ingenieros de la fábrica de gundam en yokohama pues están a punto de completar una gigantesca réplica de este robot de 60 pies o 20 metros que no sólo se ve impresionante sino que también se mueve una vez completado va a servir dice servirá como una imponente atracción turística para la ciudad el gundam factory yokohama que se establecerá en ya ya machita pierre además de permitir a los visitantes ver un movimiento ver en movimiento al gundam de 20 metros de altura también dice podremos compartir con ellos y dejarles experimentar el proceso de desarrollo hasta el punto donde está listo para moverse se menciona en el sitio oficial de esta compañía subimos por ahí un vídeo para que le echen un vistazo es un vídeo reciente que se puede ver y muestra pues al robot al robot gigante en acción mientras sus creadores prueban algunas de sus funciones incluido mover una de sus de sus pies y hacer que se incline así que pues ahí está el vídeo para que le echen un vistazo fíjate como nosotros nos autodestruimos sin darnos cuenta yo sé que ahorita la tecnología tiene que estar más avanzada se tiene que usar y estamos construyendo armas a futuro sin darnos cuenta de hecho se han construido este robots para que nos sustituyan ya en muchos de los trabajos si ustedes van a una tienda de la W ya hay cajeros automáticos donde no necesitan de personal y prácticamente bueno ya no tienen que pagar gastan en el momento pero eso les barre de redituar ahora sí de de muchos años no porque pues ya no ya no tienen que pagar seguro ya no tienen que pagar daños ya no tienen que pagar muchas cosas entonces en este caso el construir un robot ponle ahorita por el momento pues está bien no es la novedad pero así como las películas les digo a veces uno podría decir es ciencia ficción pero cuando ya van haciendo los más mucho más inteligentes ya está esta película de vida como inteligencia artificial no son algunos de los datos y dices tú bueno es una película viejita no tiene nada que ver pero qué tendrá que ver esa película en 50 años en nuestra vida o sea cuando ya todo empiece a cambiar o la esta de willie smith también que está esa película que es un robot no y y así se va poco a poco y cuando acordamos nosotros mismos nos echamos la soga al cuello y decimos qué pasó no se nos salió de control y ahora qué va a pasar lego a lo mejor ustedes como decías al inicio del programa no el casco y rodillera se deben de decir esta vieja loca pero pues es que a veces nosotros mismos nos autodestruimos porque buscamos esas armas y las utilizamos en contra pues ahorita por ejemplo japón está construyendo una presa solamente con robots o sea no hay trabajadores son robots que están construyendo esta esta presa que también es muy impresionante no este como precisamente está esta compañía ya sin necesidad de peones o de trabajadores pues está construyendo esto de manera autónoma hay otra caricatura también donde tienen a la gente no este que nada más hasta por silla de ruedas se mueven o sea y gorditos y haz de cuenta los robots se ocupan de todo y la gente está dormida porque no la dejan despertar y si se dan cuenta el potencial que uno tiene pues imagínate imagínate se le sale de control pero es parte de la evolución en todo sentido no ya depende de nosotros de qué forma la tecnología la vayamos a utilizar para bien o para mal pero que desafortunadamente pues siempre la historia nos enseña de que nunca hacemos las cosas para para bien así es vamos a nuestra pausa regresamos para seguir platicando con ustedes en esta noche en el único original programa de los desvelados